Lo que estuvimos hablando ahora en la previa es que se volvió a correr la licitación, ahora quedó para octubre, y sí hay una cierta preocupación porque las empresas que habían manifestado interés, habían dado en distintos eventos que habíamos hecho y lo que había organizado el propio ministerio, como que para nosotros se cumplió con todo lo que se estaba pidiendo, y bueno, me parece que falta un poco más de difusión para atraer de repente inversores extranjeros, o volver a hacer una conversación con los locales. ¿No se sabe de qué preocupa? ¿Es una situación que se previa, que se podía llegar a dar? No, capaz que alguien sirve, para mí estaba claro que TGU, su tranca para seguir operando acá era que tenía que hacer inversiones y que no estaba el repago de las inversiones porque le quedaba poco tiempo o un tiempo incierto de concesión. Ahora el que venga sabe que hace las inversiones, pero sabe que se queda. No era para mí esperar no tener propuestas. Pero en los previos días hubo empresas interesadas. Sí, claro. ¿Y qué pasó para que después cuando se hizo el llamado a esas empresas, qué está faltando? No, el llamado, acá hablo de costado nomás. Nosotros somos interesados porque el silo está dentro del puerto, pero la licitación es del MGAP. Lo que estaba razonando es simplemente, en términos generales, cuando a uno le falta, o es que no comunicó adecuadamente, le falta promoción, que puede ser, porque el grano, en este caso, lo compran multinacionales. O sea, hay otros que pueden estar interesados, no solo el productor nacional. Y bueno, me parece que es eso lo que hay que trabajar, más difusión.